El universo se ha alineado El tiempo ha llegado y nuestro corazón se ha iluminado Aprendiendo a perdonar, a luchar por la verdad Con fe y con certeza llegará la libertad Aprendiendo a perdonar, a luchar por la verdad Con fe y con certeza llegará la libertad Mánya waska, ya waskina Mamakota, mamakina Ya ve, bañahuasca, ya waskina Mamakota, mamakina Ya ve, sabiduría de la selva Con tu mario que me llevas a la ciencia ancestral Sabiduría de la selva Con tu mario que me llevas a la ciencia ancestral Para que el universo se ha alineado Nuevo tiempo ha llegado Y nuestro corazón se ha iluminado Acá y el universo se han alineado Nuevo tiempo ha llegado Y nuestro corazón se ha iluminado Aprendiendo a perdonar, a luchar por la verdad Con fe y con certeza llegará la libertad Aprendiendo a perdonar, a luchar por la verdad Con fe y con certeza llegará la libertad Mánya waska, ya waskina Mamakota, mamakina Ya ve, ayahuasca, ya waskina Mamakota, mamakina Ya ve, sabiduría de la selva Sabiduría de la selva Y por tu mario que me llevas a la ciencia ancestral Sabiduría de la selva Y por tu mario que me llevas a la ciencia ancestral La tierra y el universo se han alineado Nuevo tiempo ha llegado Y nuestro corazón se ha iluminado Aprendiendo a perdonar, a luchar por la verdad Con fe y con certeza llegará la libertad Aprendiendo a perdonar Aprendiendo a perdonar, a luchar por la verdad Con fe y con certeza llegará la libertad Mánya waska, ya waskina Mamakota, mamakina Ya ve, ayahuasca, ya waskina Mamakota, mamakina Mamakota, mamakina Ya ve, ayahuasca, ya waskina Sabiduría de la selva Y por tu mario que me llevas a la ciencia ancestral Sabiduría de la selva Y por tu mario que me llevas a la ciencia ancestral La tierra y el universo se han alineado Nuevo tiempo ha llegado Y nuestro corazón se ha iluminado Uff